¡Atleti! 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 Bienvenidos a su casa, bienvenidos a la sexta y a la mejor liga del mundo. En el Madrigal se enfrentan dos auténticos equipazos, dos grandes, dos equipos de primer nivel, un cuarto finalista de la Champions como el Villarreal, un finalista de la Copa del Rey, uno de los que más títulos ha ganado además en esa competición, un clásico como el Atleti. Perdóname, Julio, porque hemos tenido un problema de sonido. Aquí está el Ángel Fuentes, Godín Capdevila en defensa, centro del campo de lujo con Cazorla, Sena, Eguren y Bagaza. Arriba dos killers, el turco Nihat, el italoamericano Rossi. Y en el Atleti, repasamos Iraizov en portería, defensa de cuatro, Iraola, Itoro, Ciamorevieta, Coikili, centro del campo para Susa Eta, Orbay, Javi Martínez en el doble pivote, Gabilondo a la izquierda, arriba Toquero, el lugarteniente, el escudo. Engastado en un perfecto equipo, en un gran equipo que le respalda como el equipo de Caparrós. Julio, no solo es una individualidad, como viene a reflejar el propio Pellegrini. Ojo, la pelota, perdona, viene a la derecha, viene Ángel, Ángel para Sena, fuera. Tienen muy buenos jugadores, yo creo que el sistema como hemos comentado antes con el Liga Real, yo creo que se parece. Con Nihat, balón para el Atleti, que el equipo de Caparrós, ojo que le pega a romper, fuera. Y Torocio, directamente fuera. Ha querido sorprender. Sí, por sorpresa, ¿no? Arriesgando, porque fíjate, si te hacen la pared en el centro del campo, quedabas ahí un poquitín ahí. Ojo, el balón para Llorente, controla con el pecho dentro del área. Ahí estaba la estadística del Atleti, la peor racha, la segunda peor de la temporada. Ahí está Llorente, empalaba Susa Eta, reclamada mano de Gulen. Con el atletico contra el Atlético en la catedral en el partido de ida. Sí. La misma jugada. Toquero, Toquero en la frontal, descarga hacia atrás, Llorente. Llorente 33, ahí está Llorente, tiene que soltar la pelota de nuevo, la pone Gabilondo. ¡Para dónde, Diego López! El cuero que va para Susa Eta, va a evitar que salga. Marquez la toca atrás para Andoni. Andoni Iraola pisa el cuero, se mueve Susa Eta, hace el circulito en línea de fondo, no llega. Toquero suelta la pelota, el rechace de nuevo hacia atrás. Intenta recogerlo y lo consigue Y Torocio. Abre la cancha a la derecha, el balón de nuevo. Ojo que se cruza. Quería meter para Toquero, ¡Diego López! Vaya bronca ahora de Godín. Momentáneamente ha habido falta, ahí está Velasco, aplicando ley de la ventaja. Ahora está Silava Pitario y va a dar cartulinas. Sí, por detrás, Susa Eta. Es vital, ¿no? Pero no solo Julio a la hora de distribuir el juego, sino a la hora de recuperar. Yo creo que es el jugador. Coma, ahí está la pelota de nuevo para Llorente, jugando de espalda. Abre a la izquierda, balón para Gabilondo. Gabilondo la pone, ha saltado Godín delante de Toquero. La enganchó Javi Martínez. Ahí está el rechace otra vez. Se reclamaba por parte de Llorente. Menos cuarto, Irlanda. Ahí está, espérate a la jugada. Para mí es un penalti. Esto es para mí es un penalti. Ahí está la mano de Godín. La quieres apartar, pero no la apartas. Llorente salida por falta de Llorente. Se queja ahí el Rey León. Se acaba la primera parte de descanso en el Madrigal. Vamos ahora al descanso con el resultado de empate a cero. Susa Eta que le deja, abre los brazos, a ver quién me apoya. Pone la pelota arriba y bagafa. Prolonga el largo. Ojo con Rossi. ¡Fuera! Qué pase. Hubiese sido precioso. Qué pase impresionante. Qué pase de Ibagaza. Como de la salida del balón. Viene Senna. Para Cazorla. Ya se iba a Cazorla para la banda. Llegó a tocarlo justo para mantener la posesión. Viene Ibagaza. Buen pase. Al desmarque de Iniha. ¡Fuera! En posiciones óptimas al remate, ¿no? Un gol en liga. Juga su décimo partido. Culmina el 50% de sus regates. ¡Ojo el remate! Se tiró. Volando por esa pelota. Diego López. No hizo falta. Directamente fuera. Y ve la pancarta. Es verdad. En los clubes Madrid y Barça yo creo que están... Mira, mira, mira. Rossi. Ahí se suma también Ibagaza. Rossi en la frontal del área. Toca a la derecha. ¡Estaca Cazorla! ¡Gol! ¡Gol! Muy bien. Rossi espera el momento oportuno para dar el pase. Luego el control y la definición de Krag. La definición es buenísima, pero también... Qué efecto coge la bola. Fijaos aquí. Aquí creo que lo vamos a ver bien. ¡Zas! Y para adentro. Se va abriendo. Los grandes jugadores, Antonio, se ven en estos mechos. Sacan recursos de esta situación. Sí, en esta situación. Ojo que va por el segundo. Viene Rossi. Se mueve arriba Llorente. Joseba. ¡Ahí está Llorente! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!